1. Programas completos de saga live sin cortes 2. Programas con el staff un viernes al mes 3. Va que estas de los invitados 4. Contenidos especiales El costo de la suscripción será de 49 pesos al mes A pesar de que la suscripción especial tiene un precio accesible La noticia provocó la furia de los seguidores pues no están de acuerdo con La política, ya que consideran que se está aprovechando del rating Por lo que algunos ya tomaron la decisión de Ya no seguirla en su famoso canal de YouTube Hasta el momento Micha no se ha declarado al respecto Sin embargo, las cartas ya están puestas sobre la mesa Por lo que no va a quitar el dedo del renglón ¡Suscríbete al canal!